... ... ... Raro es el día que no amanece con una polémica o con una noticia sobre la mesa. Y para no variar, en los días de hoy ha saltado una. Sobre si deberían llevarse a cabo manifestaciones el 8 de marzo. Recordemos, para ponernos en antecedente, que el pasado año, el 8 de marzo, fue el comienzo, el inicio, un poco, de los primeros casos de coronavirus. Este año, como decía, la polémica está sobre la mesa, sobre si deberían llevarse a cabo manifestaciones o no. Los propósitos políticos no se ponen de acuerdo. Hay quienes sí ven necesario este tipo de eventos y hay otros, como por ejemplo el presidente de la Junta de Andalucía, que hacía unas declaraciones diciendo que si no había procesiones de Semana Santa y si había restricciones en número de personas, cómo iban a poder permitirse este tipo de manifestaciones de unas 500 personas, un máximo de 500 personas, con separaciones, pero aún así, manifestación. Queremos saber qué opina la gente, qué opina la ciudad sobre si debería de llevarse a cabo este tipo de actos el 8 de marzo. Así que, como siempre, vamos a hablar con los algecireños y con las algecireñas para conocer su punto de vista, para conocer su opinión sobre si deberían de llevarse a cabo, pues como digo, este tipo de actividades. Fernando Simón hacía unas declaraciones hace unos días en el que decía que no era lo mismo meter a personas debajo de los pasos de Semana Santa que a tener 500 personas fuera de un espacio cerrado, como es un paso, y tenerlas separadas manifestándose. Señora, nos atiende usted un momentito, una preguntita. ¿Cómo ve usted que se aprueben manifestaciones de cara al 8 de marzo, de cara al Día de la Mujer? ¿Debería de haber o no debería de haber este año por la situación que estamos viviendo? Debería de haber. ¿Debería? ¿Por qué cree usted que sí? Por la pandemia que hay, para que la gente hable, diga lo que piensa, cada uno como piensa, ¿no? O sea, ¿usted sí ve oportuno que se haya más...? El 8 de marzo. ¿Para el Día de la Mujer? Sí, para el Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Y una pregunta, ¿usted iría a este tipo de actos? Sí, con mucho gusto. Pues gracias por atendernos. Vamos a seguir conociendo opinión de personas. Señora, ¿me atiende usted un momentito? No, no quiere usted. Bájale, de acuerdo. Como estaba diciendo, que decía Fernando Simón, que no era lo mismo meter a 50, 40 personas debajo de un paso que hacer una manifestación con 500 personas afuera. Perdónanos, ¿usted no nos quiere atender usted un momento? Bájale, gracias. Vamos a seguir. ¿Nos atiende usted un momentito? De acuerdo. Como siempre digo que le cuesta a la gente hablar. La gente parece que le da miedo a los micros. Usted me va a atender, ¿verdad, señora? ¿Cómo ve usted que se aprueben manifestaciones de cada 8 de marzo, estando viviendo la situación que estamos teniendo con el tema de la pandemia? Mal. ¿Usted lo ve mal? Sí, porque si es mal para otras cosas, para eso también. Entonces, ¿usted piensa que no deberían de hacerse este tipo de manifestaciones? ¿Usted es partidaria de que haya manifestaciones de este tipo para apoyar a este tipo de colectivos, como el colectivo de la mujer? Claro, claro. Pero no ahora, precisamente. Muchas gracias por atender. Nada. Bueno, pues seguimos conociendo la opinión de las personas. Caballero, nos atiende usted un momentito. Caballero, no sé si usted se ha enterado que hay ahora polémica por si deberían de aprobarse pues las manifestaciones de cara al 8 de marzo, al Día de la Mujer. Hay políticos que lo ven oportuno, políticos que no. ¿Cómo ve usted que se aprueben, si es que llega el caso, manifestaciones para el Día de la Mujer, el 8 de marzo? Tal y como está. ¿Para defender a la mujer? Sí. Correcto. Pero este año, tal y como estamos viviéndolo con la pandemia, ¿vería usted oportuno que hubiese manifestaciones? Yo ahí no puedo entrar porque, la verdad, no entiendo mucho de esto y nomás sé que es un prejuicio, el virus este que anda. Así que no te puedo decir nada. Muchas gracias por atender. De nada. Pues vamos a seguir conociendo la opinión de las personas. Si esta señora nos quiere usted dar su opinión un momentito, queremos saber cómo ve este año, tal y como estamos viviéndolo con la pandemia, si deberían de aprobarse manifestaciones de cara al Día de la Mujer. Pues mira, yo estoy en contra de las manifestaciones. Te digo por qué. Porque en las manifestaciones se manifiesta el que de verdad va por un ideal, pero se mezclan los que van por ideales que no son por los cuales está la manifestación. Y entonces se arman unos barullos, hay peleas, hay roturas de mobiliario, hay violencia. Entonces las manifestaciones yo creo que no. Las manifestaciones tenemos que hacerlas cuando votemos en las urnas y elegamos a nuestros dirigentes del gobierno. Que lo hacen bien, estupendo. Que lo hacen mal, pues el año que viene, cuando les toca otra vez, pues no se vota. Señora, pues muchísimas gracias por atendernos y dando su opinión. Además le voy a decir una cosa, huele usted divinamente, no sé qué perfume usa, pero huele usted, vamos, que quita el sentido. No porque vamos a hacerle publicidad. Gracias, hasta luego. Vamos a seguir conociendo la opinión de las personas. Bueno, vamos a seguir conociendo. Nos hemos venido hoy al mercado, nos hemos venido a la plaza, que aquí pues encontramos muchas personas y seguro que tenemos gente que nos quiera atender. Nos atiende un momento, Tatania, aténdeme un momentito. Te pregunto una cosa. Quiero saber qué opina este año, cómo está siendo el tema de la pandemia, si deberían aprobarse manifestaciones como por ejemplo el Día de la Mujer 8 de marzo. No, no, pero ni manifestaciones ni nada en concreto que haya muchas personas, que concentren a muchas personas, no lo veo bien. Porque ahora que está la cosita mejor, me imagino que lo que tenemos que hacer es respetar y cada uno cuidar que lo hemos pasado muy mal. Muchas gracias por dar tu opinión. Te he cogido así de imprevisto, pero te he visto y digo, Tatania, me va a responder. Gracias, hasta luego. Vamos a seguir preguntándole a las personas. Vamos a ver si encontramos a alguien que nos quiera atender. Señora, nos atiende usted un momentito, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver si encontramos. Alguien que nos atienda. Perdona, nos atiende un momentito, ¿no? Bájale, gracias. Vamos a seguir. Vamos a preguntarle a esta chica a ver si nos quiere atender. Perdona, nos atiende un momentito. Te voy a hacer una preguntita muy sencilla que tú verás cómo me la vas a responder bien. Quiero saber qué opinas este año, cómo estamos viviéndolo con la pandemia, si deberían de aprobarse manifestaciones el Día de la Mujer, el 8 de marzo. La verdad que es un tema complicado. No lo tengo claro, porque por un lado creo que sí, pero la situación es complicada. Entonces prefiero no... Un tema mucho en polémica, ¿no? Exactamente. Es complicado. Por otro lado fastidia no poder manifestarse, pero bueno, es complicado. Gracias por atendernos. De nada. Pues seguimos testando la opinión de la gente, viendo que nos quieren contar. Me atiende un momentito y le pregunto una cosa. Te quiero preguntar, ¿qué opinas tú sobre este año, cómo estamos teniéndolo con la pandemia, si debe de haber manifestaciones el Día de la Mujer? No sé, pero vamos, algo ha contraído eso. Creo yo, vamos. Entonces, ¿tú crees que no debería de haber manifestaciones? No debería de haber manifestaciones del Día de la Mujer. Que se aguante para el año que viene, como nos estamos aguantando nosotros, las ferias y todas las cosas. ¿Vale? Pues muy bien dice tu opinión. Venga, hasta luego. Nos cuidaremos, nos cuidaremos, lo mismo digo. Vamos a seguir. Perdone, señora, nos atiende usted un momentito. Quiero saber, ¿qué opina usted este año, como estamos viviéndolo con la pandemia, si deberían de aprobarse manifestaciones el Día de la Mujer? Yo opino que sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Como está la cosa, ¿no? Pero, teniendo la situación de pandemia, ¿ve usted bien que se manifieste la gente? No, no, que nos reunamos, no. Ah, no ha entendido usted bien la pregunta, no lo ha entendido. Pero con separación sí, ¿ve usted bien que sea? Con separación sí, perfecto, sí. Separación sí. Pues muchísimas gracias por la... De hecho, como los hombres, ¿vale? Muchas gracias por dar nuestra opinión. Pues vamos a seguir hablando con las personas, a ver qué nos cuentan sobre este tema que está ahora mismo pues tan en el aire, que está tan en la calle y como vemos, pues bueno, hay distintos tipos de opinión, opiniones para todos los gustos, como en cualquier tema que se trate. Vamos a entrar por aquí. Hombre, hay que dejar claro y es bonito que, aun habiendo Día de la Mujer o no habiendo Día de la Mujer, siempre hay que apoyar a las mujeres, siempre hay que apoyar a todos los colectivos, habiendo Día para ellas o no habiendo Día para ellas, pero deben de recibir nuestro apoyo, aun se puedan manifestar o aun no se puedan manifestar. Mercedes, respondeme una preguntita un momento, anda, quiero saber qué opina tú sobre este año, cómo está habiendo la pandemia, si debería de haber manifestación el Día de la Mujer. Yo creo que no. Yo creo que no, porque hemos expuesto, hemos expuesto de que se reúna a mucha gente. Muchas gracias. No, que la cosa va mejor, ¿no? Hombre, va mejor, claro, ahora está mejorando un poco. Exactamente, hijo. Bueno, para nada. Muchas gracias por darme tu opinión, vecina, esto es para allá TV, para allá TV. Esto en el Facebook nos puede ver. Tú no tienes, bueno, pues ya te diré yo cómo nos puede ver, anda, hasta luego. Vamos a ver si encontramos a alguien más que nos quiera responder. Perdone, señora, nos da usted su opinión un momentito, quiero saber, este año, como estamos viviéndolo, si deberían de aprobarse manifestaciones de cara al Día de la Mujer. Pienso que no, que la cosa está muy calentita para esos cachondeos. No. Estamos restricciones de todo y eso no creo yo que merezca la pena. Merecerá la pena en otros tiempos, pero en el que estamos viviendo, no. Pues muchísimas gracias por darnos tu opinión. Bueno, pues el debate, como veis, está en la calle, hay opiniones para todos los justos y nosotros, pues, como digo siempre, vosotros qué opináis, cómo lo veis, deberían de haber manifestaciones, deberían de sustituirse por otros actos que no congreguen gente, deberían de hacerse homenajes, pero de una manera, pues, más restringida, como todo lo que estamos viviendo, el debate está en la calle y en las redes, así que, como digo siempre, contarnos vuestra opinión y nosotros seguimos, que en YATV no paramos, así que no os vayáis, que en un ratito vamos a seguir con más cosas que tenemos preparadas.